Música Hoy vemos que es un gran paso como dijo el director a nivel digital para la región es un modelo totalmente replicable en otras partes del país porque cubre las necesidades que pudiesen tener todos los espacios culturales que albergan actividad y que lamentablemente no tenían la comunicación pero el proceso fue bastante positivo, es totalmente escalable y totalmente fácil de replicar y mejorar en un 100% más es el primer paso para la micro, el primer recorrido Música Un paso decidido en la coordinación de la actividad cultural en la región se parte en este viaje en la micro con 7 espacios culturales muy destacados y reconocidos en el quehacer cultural de la región particularmente de Punta Arenas y de Puerto Natales con lo cual se busca difundir la actividad cultural, artística que promueven estos espacios culturales con la finalidad de llegar a los diversos públicos existentes también en nuestra región y que generen la actividad en el acceso de que puedan hacer su propio itinerario, su propia programación para recorrer estos espacios culturales Estamos muy contentos con este lanzamiento, con esta partida de este viaje a lo cual esperamos seguir sumando otros espacios culturales tanto de las comunidades, de las comunas y comunidades ya mencionadas como también de otras comunidades que hoy día también sabemos que hacen su quehacer cultural y esperamos que en la micro lo puedan difundir Es una idea que hemos estado trabajando desde mayo de este año partiendo con varias iniciativas viendo qué cosas íbamos a hacer hasta que llegamos a esta plataforma Es una plataforma que nos va a aportar muchísimo no solamente en cuanto a información cultural de la región sino que también en cuanto al ordenamiento que vamos a tener en relación a estas actividades tratar de no toparnos en horarios, en días para que la gente pueda acceder de forma más fluida a participar de las actividades de la región Para nosotros es súper importante esta ocasión esta posibilidad, ya que tenemos nosotros nuestra propia fanpage sin embargo, toda página web que nos haga nosotros acrecentar el movimiento nos sirve un montón además para todas las entidades que están junto a nosotros trabajando en esta labor para que así la gente tenga espacios culturales a los cuales poder asistir y también otras nuevas instancias de promover todas las actividades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!